Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal Mi Batey TV. Gracias a cada una de las personas que nos siguen a través de esta plataforma en cualquier parte que estés del mundo. Muchas gracias por seguirnos a la diáspora dominicana, a todos los que están en el territorio. De verdad, muchísimas gracias. Contamos con tu apoyo y síguenos. Comparte el video. Mira, mi gente. Por fin se instala el equipo transitorio en Haití. Se levanta ese impedimento que les pusieron las pandillas. A las supuestas autoridades, a las nuevas supuestas autoridades, que son los que van a dirigir los destinos de ese país, Haití. Pero al final es más de lo mismo. ¿Quiénes estaban ahí? Aquí está el que es ahora el primer ministro, Patrick Puivent, que nosotros le habíamos colgado un video donde lo anunciamos dos meses atrás que él iba a ser el primer ministro y que lo iba a acompañar Claude Joseph, también Moïse Jean Charles. Que son de lo mismo a quien vimos también en ese acto inaugural y ese acto de pronunciarse el primer ministro en su primer discurso. En ese acto, vimos a uno de los ex senadores más destructor del pueblo haitiano, que es oriundo de Jacques Mel, el denominado Lambé, Joseph Lambert. Ese es uno de los que, que es del equipo de Michel Martelly, él fue cuatro veces senador de Jacques Mel. Él fue incluso, se postuló como primer ministro y también se postuló como aspirante a la presidencia cuando estaba pues el fallecido presidente de Haití, el cual, el cual ustedes saben que pasó con él. Entonces, en el día de hoy, el grupo de ISO, dirigido por Barbecue y un tal Arab, el árabe, también el equipo de, el árabe fue quien rompió la cárcel, fue quien orquestó en conjunto de un, de sus y su equipo, el equipo, orquestó desde la cárcel, abrirle las puertas a todas las cárceles de Haití, incluyendo donde él estaba pues reclutado. Es la mano derecha de Guy Philippe, que lo hemos dicho, que Guy Philippe no iba a tener ninguna oportunidad de dirigir en el vecino país. Al final, se hizo la instalación, se reunieron todos los de las pandillas para hacer un impedimento en ese lugar, en la plaza de la bandera de ahí y en el senado, que es donde ellos se reunieron para hacer la ceremonia. La ceremonia estaba pautada para las nueve de la mañana, hora haitiana, que es las ocho de la mañana, hora dominicana. Es bueno que lo sepan que en Haití hay un tiempo que cambia la hora. Un ejemplo, si son, son las ocho de la mañana en RD, son las siete de la mañana en Haití. Ellos aprovecharon esa hora cuando el equipo de ISO esperaba que iba a comenzar a las diez de la mañana. Cuando ya eran las ocho de la mañana, ya habían hecho la pronunciación, habían hecho todo. Pueden ustedes imaginar, miren, ahí se armó un campo, un campo de tiros, que es como nunca se escuchó. Pero vimos también donde se presenció supuestamente el ejército haitiano. Un grupo de policías se presenciaron allí. El grupo de ISO, de BBQ, cuando intentaron penetrar para impedir que se hiciera el acto, ahí se almó una balacera, señores. Ahí se escuchaba como que, bueno. Pero al final, ellos se instalaron. La mayoría, alrededor de siete, de los que acompañaban a BBQ, hoy BBQ corrió como una muchachita, como una guinea. Como una guinea. Porque al equipo de ISO y al equipo que le llaman Viva Sam, que significa vivir unidos, les tumbaron muchos de sus seguidores, quienes no contaban de que iba a tener tantos militares haitianos apostados en la zona. Ya ustedes pueden imaginarse, que se armó, pero sí instalaron el equipo transitorio de Haití. Supuestamente, ahora se espera de que ese equipo va a organizar la forma de seleccionar un nuevo gobernante. ¿Qué es lo que espera? Pudimos escuchar también parte de la sociedad civil, que nunca ha tenido, pues, la voz. Algunos que se hacen pasar por la sociedad civil, que si ellos van a resolver algo, pues, podrían contar con el respaldo del pueblo. Ojalá que eso aconteciese. Ojalá fuera, pues, como ellos lo están anunciando. Yo creo que América Latina entera está en espera de que haya una estabilización. Pero otra cosa que nos sorprendió fue la tranquilidad, el cómo Guy Philippe tomó el asunto en silencio total. En la política, en la cosa de Haití, en lo que se refiere al comportamiento de Haití, cualquier cosa puede pasar. No lo duden ustedes que hubo alguna negociación entre ellos, porque supuestamente es lo que dicen parte de algunos de los medios de comunicación de Haití. Parece ser que Guy Philippe negoció con BBQ para que a ellos le den algo del pastel cuando se haya ya conformado el Real Equipo. Pero sí, hoy Haití amanece, hoy viernes 26 de abril, Haití amanece con un nuevo ministro. Un nuevo ministro y un gabinete, un equipo que es más de lo mismo, porque es también la mayoría, muchos de ellos son del mismo equipo de Ariel Henry. No se espera otra cosa. Ahora sí, es un poco diferente de meses atrás, dos meses atrás, que no había con quién, pues, a quién acercársele y a quién hablar, con quién hablar. Ahora bien, nada es tan bueno que algo de agrio no tenga, nada es tan dulce y viceversa. ¿Qué le toca a la República Dominicana de hoy en adelante? Es que ya se comienza lo que hemos dicho, que no había comenzado. De hoy en adelante, es que el territorio dominicano debe alertarse, porque le van a vender un caramelo de que todo está bien y sabemos que todo no está bien. Que de hoy en adelante, los desplazamientos, las personas, porque ahora es que va a haber muchos enfrentamientos de el nuevo equipo y el grupo de los pandilleros. También vimos el grupo vestido de verde, que siempre lo hemos dicho, que son delincuentes armados, que son civiles. Ese grupo no se puso hoy a favor del equipo que están instalando, que es parte de la tranquilidad de ese país. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Se unieron a Barbecue, se unieron a Videlón, a Iso, a todo ese grupo de antisociales que han mantenido el pueblo haitiano bajo la incertidumbre y hoy ellos se pronuncian que son parte de una sociedad. ¿Dónde están ellos apostados? Ellos están en el canal, porque la orden está que supuestamente proteger el canal. ¿Cuál canal? ¿Qué canal está resolviendo? Pues supuestamente que mañana vamos a hablar del afamado canal de la discordia. Pero ese grupo vestido de verde lo hemos dicho y se está demostrando que son un grupo de civiles armados y delincuentes como aquellos pandilleros y que poseen muchas armas de alto calibre, muchas armas de alto calibre y que tienen y que tienen el temor de que se instale un nuevo equipo que vayan a poner orden porque ellos saben que todos ellos como caerán en la cárcel, como van a caer cuando llegue el equipo pues que va a dirigir. También pudimos ver en esa actividad que se celebró hoy del equipo transitorio, vimos también un equipo fuerte de la ONU que estaba ya en el Palacio Presidencial junto a la policía haitiana. Estuvo muchísimas personalidades internacionales que se presenciaron. En fin, señores, es bueno que el pueblo dominicano lo sepa y que lo sepa el mundo. Es cierto que hay incertidumbre en el país Haití, pero se vive normal. Es lo que yo quiero que el mundo sepa que en Haití se vive normal. Es normal una vida normal. La gente entran y salen y es normal. El problema es en Puerto Príncipe porque nosotros vimos a la ONU, ahí aterrizó un avión, en fin, que pudimos darnos cuenta de que las cosas no son como se le está vendiendo al mundo. Gracias a cada una de las personas que nos siguen a través de esta plataforma. Dale me gusta al video, compártelo, activa la campanita de las notificaciones, ayúdanos a llegarles a más personas y recuerda que contamos con tu apoyo. No vea que es insignificante lo que nos pueda colaborar, sino hazlo de buen corazón para que nosotros podamos llegar a más personas. Hasta el próximo video.